¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El atrevido Briasco nos hace otro gol Briasco, bien Castillo Briasco es, jalan amigos Es igual Es la última del partido, Cruz Abrice la torre, esa es la última del partido Ahí va Torre, lo vio, pelota para Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo ¿Por qué la pico? Tengo un problema con picarla ¿Por qué la pico? Tengo un problema con picarla Y empatamos contra Boca en un partido totalmente épico ¿Pero por qué? ¡La pico! Bueno, seguimos, la verdad que qué partidazo, boludo Posta que fue un repartidazo No, China no, todo bien Él se acerca al Mundial, por favor que no llegue Por cualquier selección que sea más o menos Ya voy a aceptar que lo va Mirante, Platense, con todo respeto a Platense Yo creo que el equipo simulando el partido Tenemos que golear Un 4 a 1, ponele 4 a 1, estaría bastante Es el Mago El Mago 4 a 1, le ganamos Jugó goles de Ben Shedder Cruz Ben Shedder Y el último Acuérdense Él de abajo Lo hizo Fabra Me voy ya si lo hizo Fabra Sacamos 5 puntitos a Racing Y eso como que no le damos ahora al campeonato Que arranca la libertad ahora ya Viejo Actuación superior de Ben Shedder Y ahora jugamos contra Central Y vamos a simularlo también Central Que está por ir a la vez Central Allá Siempre jodido jugar allá Pero bueno Viene más de Central Y vamos a ganar 2 a 0 0 a 2 sería No, no, no Chao Me voy Me voy Es el Mago Imparable el equipo La verdad Mirá la que el líder En porterín batido Catish Catish Olé 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 Catish Catish Creo que es ahora el Mundial Gente Y tenemos que ha herido a China Es ahora el Mundial Gente Es ahora el Mundial Mirá como Caticho Lo llevó a la Argentina No lo puedo creer No vamos a perder el Mundial Está bien que está Scaloni Pero lo podemos ir a ayudar Si quiere Ojo A ver ya se jugó La final de la Sudamericana Y Libertadores A ver si Boca Dame una alegría acá en el juego Al menos Boquita Por favor te lo pido Dame una alegría acá Por favor Vamos No no Pará pará Si nosotros somos almirantes Felicitaciones A Boca Junior Por su obtención De la Sudamericana Ganándole 2 a 1 Al Corinthians Felicidades a todos los boteros Por esta Sudamericana Vamos Boca Vamos Boca Vamos Boca Vamos Vamos Para que me olvide La música otra vez Siempre la dejo La música esta Siempre la dejo Soy un forro La pongo Y pongo el video De sacarla No bueno Que mal suena eso ¿Racing habrá ganado La Libertadores? Nah Nah Me vuelvo loco Si Racing ganó No se jugó 19 de noviembre La final Creo que falta poco Ya se juega Estamos a 5 días La final Literalmente La ganan o pongan En los comentarios Si por ustedes Racing gana La Libertadores Para mí la pierde Puerta De Nueva Zelanda No 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 ¿Cómo que perdimos 3 a 1? No No ¿Cómo 3 a 1? ¿Qué fue eso? Ya sé que se está jugando El Mundial Seguí en noviembre Muy bien Eso está bien Perdió No 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 2 a 1 Perdimos también No A veces no se consigue El resultado No 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 Nos quedamos fuera del Mundial Me muero Me muero Si nos quedamos fuera del Mundial Me muero Me muero Me muero Me muero Oferta por Nueva Zelanda O sea Todo bien Pero no voy a Nueva Zelanda A ver qué dice Nueva Zelanda Qué objetivos Voy a dejar esperar Porque de última Vamos a jugar la Copa del Mundo Nueva Zelanda El séptimo del Arsenal Bien Arsenal Ya sé Le estoy jodiendo Chicos Es un chiste Y este vamos a ganar 1-2 Bueno 0-3 Bueno Y era una banda Dino Ya viene El equipo Muy bien Está perdido Fuego el equipo Gol de Nantes No vamos por buen camino Ya empiezan a joder Está bien Que no le gusta que simule Pero no vamos a jugar Todos los partidos Ya se jugó la final Gente Racing Campeón No es la Libertadores Déjenlo en los comentarios Antes de verlo No hagan trampa Racing campeón de la Libertadores Sí o no A ver Racing campeón de la Libertadores Han pasado 84 años Joda chiste Felicitaciones a los hinchas de Racing Campeón de la Libertadores Le ganaron a Palmeida Le ganaron a River Le ganaron al Santos Le ganaron a Defensa Y Fase Grupo Con quien estuvieron Muy bien La verdad Muy bien Racing Felicitaciones Y va a ver esto Que me rompen las pelotas No vamos por buen camino No me rompa las pelotas La concha puta de tu madre Un mediocampista Que un pibe mediocampista Cree que ficha Ahí voy Concha de tu madre Déjame simular Los partidos que quiero Vamos primeros ¡Dios! Reclutar talento A ver Vamos a traer uno de estos A ver Para así Este Ramón Busto Tiene una pinta de chanta Este Una pinta de chanta Pero bueno Buscar trabajo A ver dónde nos podríamos ir Mirá Y acá ya se fue Vaya a dos realistas Esto Como se va a ir En la vida real Y después Nos quiere El Covenham Contra Vélez También lo vamos a simular ¡Esa! ¡Facu! ¡Ladio por el follow! Y contra Vélez Vamos a ganar Va a ser un partido difícil Dos a uno No, Facu Facu tiene razón ¡Uuuu! Uno a uno Nos hizo un golpe Ato Bueno Acá no pasó nada Chau, chau, chau No, no pasó nada Uno a uno No, no pechemos El campeonato Por favor, eh ¿Qué pasa Cruz, hijo? ¿Qué pasa? Disculpa Tengo que decirte algo Que me sacaste Me saqué ¡Ah! Se enojó Porque lo sacamos Cruz, Cruz Calmate hermano Baja un poquitito Que te mantienes Bajate un poquito Bajate Baja Calmate hermano Calmate Nos seguimos a 5 Racing Si gana se va a poner a 2 Bueno Pinchó Racing Estamos a 4 Empató también creo O no sé Que si empató No, no sé ¿Qué pasó? Pero estamos Ah no, estamos a 5 Compató Soy un pelotudo Y ahora vamos a encontrar Lanús Que Lanús Va a último Lanús Ah no, no Si hay más de 20 equipos Soy un pelotudo Bueno, va mal igual Lanús Acá vamos a ganar 1-3 1-3 0-2 Bueno basta Lo voy a dejar de decir Porque ya está Ya me salió 2 veces ese día No me va a seguir saliendo Ganan 2 goles de Álvarez Y Torres Los dos pibes Que pusimos por el costón Nos está saliendo Todo perfecto A mí Sacamos 7 puntos No, esto es un baile Es un baile Que se baila de noche Y los kilos para atrás Y los kilos para adelante Es un baile Que se baila de noche A ver Las Libertadores ya se sortearon En los grupos ¿Cómo va la Copa? Yo quiero jugar Las Libertadores ¿Dónde está la re Copa? Bueno, es Boca Racing Ah no Bueno, defensa campeón Felicidades a defensa Vivo como me pone contento Me pone re contento No quise apretar el triángulo La concha de tu madre No, por buen camino Chupamelo de huevo También de paso Vamos a ver Cómo está la tabla River está octavo Está fuera de las Libertadores Independiente va mal Y si están en un baile Estaban abajo Atlético Patronato Unión Unión Uy, defensa A ver San Lorenzo Bueno, no, no Los grandes no están tan mal Independiente es el peor Ahora Quiero ver las Libertadores Sorteame el fase de grupo Sorteame la fase de grupo Quiero jugar la Copa Dosivi Simulación rápida El equipo está muy bien Vamos a ganar 4-0 de partido ¿Qué? Ah no El partidazo que hizo el Dosivi Y nunca miré de un 0-0 Tremendo ¿Qué estás Martín? Ah, nos van a echar ¿Sabés que nos van a echar? Nos van a echar El consejo Yo si me echen yendo primero Me muero Tremendo un jugador Como me piden Yo no puedo Cómo me infran las pelotas A ver ¿Qué me pedís? Vamos a ir a objetivo Yo no lo puedo Amigo Está mal Que por simular los partidos Te bajen Yo no quiero Hacer un modo carrera De 4 años y medio Título Vamos primero Fuerzas básicas Tengo que ir Un jugador de fuerzas básicas Porque me rompe las pelotas ¿Dónde está la fuerza básica? No tenemos fuerzas básicas Ay, si no creo el coso Boludo Vamos a ir acá Español A mí me caen bien los españoles Pajero y andan 9 meses Y a este vamos a decirlo Que un argentino Quiero un pibe argentino Un argentino Argentina Va a seguir 9 meses Y dame en medio Fuerte físicamente Quiero uno fuerte físicamente Y ahí Vamos a traer Los jugadores que tanto Nos rompen las pelotas Traen un jugador rápido Por favor Porque no nos vamos a Nos metemos pripa Contrata un jugador Un jugador es joven Contrata un jugador es joven Espero que traducción excelente Voy a contratar un jugador joven Como dice esta mierda Acá, agente libre Un pendejo Dame este Arquilo de 19 años No, otro Este Este tiene futuro No, no, no Lo quiero ir a comprar Estás buscando club Venite hermano Que si no nos van a echar Si, si Ahí está Contrata un jugador joven 18 años Jovencísimo Te lo pido por favor Esto ya está Por favor Subime Ya lo contratamos al pibe Y sigue en 48 A ver Bueno, bien Subimos a 61 Perfecto ¿Ves? Excelente Excelente Te encantó, ¿no? ¿Dónde está? Contrata un jugador Uno de uno Te encantó Goloso Te encantó Y ahora Este lo traemos Y ya está Muy bien Muchachos Muy bien Ahora subimos Por favor No nos pueden echar Patronato Yo voy a seguir simulando No me pinta Jugar un partido con patronato La verdad La verdad que me aburre No, no No, no, no Y 3-0 Benjeder Torres Y... Nande Nande Que bien Nande Las simulaciones Se golen siempre A mí me parece cualquier cosa Que por simular los partidos Te bajen Mientras vos estés ganando Mirá Le sacamos 8 Uy, 8 puntos Cerrás un guarda Que yo quiero jugar El... El tipo Quiero salir campeón En la cancha Ya veo que ya salimos campeones Riesgo de perder a 4 jugadores No me toques los cojones Castillo vos te quedás A vivir te quedás Castillo A vivir Castillo se queda Date vuelta que te pillo Bueno, listo, listo Y ya está Ya le renovamos No, para que nos queda calvo también Pero me dijiste 4 Y es el quinto Que le renovó Entonces me estás mintiendo Ahora sí, chicos Creo que Otro más No, amigo Esto está bugeado Me dijo 4 Es el sexto Ahora sí Decime Por favor Ya está, ¿no? Listo Perfecto Al fin, boludo Mirá Acá Claramente dice Riego de perder 4 jugadores Renové 6 6 contratos Ahí está, gente No vieron las negociaciones Porque bueno Ya saben que hay Copyright Hay música con copyright Escrito que arranca El periodo de transferencia Y la directiva No vamos por buen camino Vamos primero Estamos en la libertad Pero para ellos No, no vamos por buen camino ¿Pero qué querés que haga Si no me traen jugadores Los pelotudos Esto que pagué 4 millones Para que me vayan a buscar Juegos no trajeron uno Uy, no Qué elaya Que elaya que es interesante Elaya que es interesante Un club muy grande Hasta que no ganemos La libertadores No me pienso A ningún lado Al fin, boludo Al fin Y ahora nos subieron A 77 No sé por qué Oferta de transferencia Por Maldonado Oferta por Rivas También empiezan A llegar las ofertas Si hay una oferta Que me compre Yo vendo Si no, ni en pedo No hay chance Porque el equipo Está perfecto Vargas Vargas no se va Disculpame Rivas No, por eso Tampoco se va Maldonado Uh, Maldonado Vale una banda Vamos acá hasta 40 palos Por él Lo quiere el Spurs Si nos dan 40 millones Yo lo vendo En 32 Yo lo saqué Cagando 40 Y les termino rechazando Amigo, no 32 no No lo vamos a arreglar Encima Maldonado Yo poste no vendería a nadie No vendería a nadie El equipo El equipo está muy bien Capaz A Cruz Viste Lo vendería Pero el tema Es que si vendemos a Cruz No sé Hay que traer un poco Algo así Porque Cruz Yo creo que mínimo Por 70 palos Lo tenemos a vender Fuertes de transferencia Uh, me olvidé Me re olvidé El mundial, boludo Mal ahí Colgué, colgué mal Con el mundial Uh Ah, ronda de clasificatoria Está primero Don Nueva Zelanda Pero no, no, no Ya está Ya está Ya está El mundial Ya terminó El mundial Llegar octavos Pedían igual Una Bueno, igual No es tanto Llegar octavos Ahí pasa fase grupo Jugamos contra Gimnasia A ver el equipo Después de estas mini vacaciones ¿Cómo está? Esperemos que sigamos Bien, muchachos Después de media vacaciones Dos a dos Bueno, bueno No dormir Gol de Fabra Y gol de Bencheder Nos hace muy pulguita Rodríguez Sí, sí Pulguita Rodríguez Muy bueno Ganá Racing Por favor Así se pone picante esto Sí, que hombre castillo Que hombre castillo 29 millones Y te la vendo a 50 Ojito lo que se viene ahí Jugamos contra el rojo Y ofertas de transferencia Por Cruz Mamita Arriba se fue a préstamo Está todo bien Por Cruz Y ofertas de préstamo Por 10 Rechazamos ofertas Porque tenemos muchas cosas Y Cruz Vale hasta 118 millones Yo voy a intentar sacarle 118 millones Escuchen las negociaciones Yo no las puedo poner Porque se escucha la música de fondo ¿Alguno sabe cómo puedo sacar la música esa? Si me lo pueden decir Por favor Buenísimo Así Nada O sea Que no se escuche esa música Pero que la música del estadio Tipo la hinchada Eso sí ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Así pueden ver como negocio Porque no lo puedo poner Por la música esa de copyright Si me pueden poner en los comentarios Por favor Gracias 63 millones quería Está loco Lo vamos a dejar por 63 millones Cuando podemos sacar 110 Decir Está loco Chao Chao a casa Y ahora jugamos contra Independiente En la cancha Independiente Es un clásico Sé que lo tendría que jugar Pero bueno Yo quiero jugar la Libertadores Vamos a hacer al menos Esta simulación rápida A ver qué onda ¡Torta! ¡Torre! ¡Qué golazo! La contra perfecta La contra perfecta Muy bien el equipo ¡Torre mío! ¿Qué fue? ¡Ay qué golazo amigo! ¡Qué golazo amigo! No lo puedo creer ¡Qué golazo amigo! Y ahora de pie Álvarez ¡Qué bien Álvarez y Torres boludo! ¡Qué bien los dos boludo! Muy bien los dos Necesitán me hacer esto Discúlpenme Pero yo voy directo Al resultado 4 a 1 Le ganamos al Bojo En su cancha A goles de los dos pibes Ben Yer Ben Yer Descontó González Pero después Sacando del medio ¡Pum! Ben Yer los vacunó 4 a 1 Perdónen gente Pero yo quiero jugar a Libertadores ¿Qué me importa? A mí esto ¿Qué me importa? ¡Aguate la NU! ¡Aguate la Libertadores! Este punto Le sacamos Racing ¡Qué amargo boludo! Paren porque yo quiero salir campeón En la cancha Creo que quedan 5 fechas Así que nada Ganando el que viene Ya el otro Creo que podríamos salir campeón Creo No sé Hay que ver cómo queda Bueno acá No hicimos ningún fichaje Para mí el equipo está perfecto Ustedes me lo tienen en los comentarios Pero para mí está bien el equipo Bien Están contentos Bien al fin una Viejo al fin una Gracias al fin una Muchacho gracias ¿Quieren que gane la Libertadores? ¿Quieren? Pero amigo Para Este club Literalmente antes no existía Y ahora ¿Quieren que ganemos la Libertadores? Ah bueno Bajate un poco del pony Hermano Un poco Bajate del pony También quieren que ganemos todo Pero para Vuelve que tener plata 119 palos Podemos sacar Lo voy a ofrecer Literalmente 119 millones Me tiene un triple La verdad Con Vieron que ahí dice Vieron que ahí dice Cero Bueno es que le pedí a Gorezka Por Cruz Y no No quisieron Pero bueno ¿Qué querés? ¿Qué querés? Te lo voy a regalar Y por favor gente Díganme otra vez Eso de cómo hago Para sacar el volumen Así nos salta la música Gracias 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 a ti Hoy soy feliz Del Ayal Atlético Por 116 millones Para Quedan 1, 2, 3, 4 5 fechas Literalmente quedan 5 fechas Estamos a 11 puntos Si ganamos Van a quedar 12 en julio Y le vamos a sacar 14 puntos Así que somos campeones Si ganamos Si ganamos Somos campeones Vamos a hacer esta simulación linda Y al final De local Con nuestra gente Nos vamos a meter A levantar la copa Gol de central Cordoba Ahí está Vamos a salir campeones Vamos a salir campeones Horrible el centro La pelota Nos queda en el centro Benchador Que buena jugada Ahí está Benchador Aaaaaa 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 Al árbol Vamos a ser campeones Lo dieron vuelta En 2 minutos Lo dieron vuelta Y otro gol 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 Contra Rodrigo Gol Gracias señores Es cuestión de tiempo Si Almirante Gana Va a ser campeón Minuto 73 La gente llorando Un club Que literalmente Ascendió El año pasado Se clasificó La Libertadores Y este año A falta de 4 fechas Va a salir campeón Y está Y ahí se viene otro Y va a jugar La Libertadores 30 segundos 10 3 2 1 Campeón Almirante Señora Sí señores Campeón Almirante La Liga Almirante Campeón Señora Sí señores ¿Salimos campeones o no? No festeja No salimos campeones ¿Hicimos malos cálculos? No lo puedo creer No, no hicimos malos cálculos No hicimos malos cálculos Acabo de quedar como un pelotudo Todo el partido Y Almirante Gana Va a ser campeón No salimos campeones Todavía gente No lo puedo creer Qué pelotudo 3 meses afuera Bárrega Boludo Se fracturó el pie No lo puedo creer Hay que jugar el chelo Pero no entiendo 12 puntos Ah, es que literalmente Sacamos 12 puntos Bueno, ahora creo que sí gente Si ganamos este partido Somos campeones Ahí está Ahí está Un punto en el próximo encuentro Le bastará para ser campeón Perfecto Ahora sí Gol de Atlético Tucumán Gol de Díaz Díaz No nos cagues el campeonato Por favor Díaz Otro gol de No, no Qué pasa muchachos Otro gol de Atlético Tucumán No lo puedo creer Me voy a tener que meter a jugar Justo estaba viendo algo Y levanto el gol de Atlético No, me la conté Es Trempe aso Trempeas ¿Qué acabo de pasar, amigo? Amigo, ¿qué acaba de pasar? Amigo, no entiendo nada, amigo No entiendo nada Amigo, ¿qué acabo? Amigo, gente, yo acá puse pausa Puse pausa y el jugador se siguió moviendo No, no lo puedo creer, amigo ¿Qué acaba de pasar, amigo? ¿Qué es este juego? Puse pausa acá Puse pausa Amigo, no lo puedo creer Esto lo van a ver en el video, lo puse pausa Ah, bueno, no lo puedo creer esto, Atlético Tucumán nos gana 3-0 Tenemos que hacer 3 goles para salir campeones Qué épico, qué épico Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Rodrigol! ¡Descuento! ¡Vamos, viejo, vamos! ¡Rodrigol! Pelota para el pibe ¡Torres! ¡Vamos, Torres! ¡Devolvesela, Rodrigol! ¡Muy buena para Rodrigol! ¡Vamos, Rodri! Ahí va, Rodri, entra, Rodrigol, tranquilo ¡Rodrigol no la pide, no! ¡Rodrigol, no! ¡Rodrigol! ¡Vamos a hacer los goles, viejo! Ahí viene Atlético y lo liquida ¡Ahí va, Atlético! Chau, gente, me voy Este partido no se pudo, será el que viene Será el que viene, que me chupen la pija Cómo nos cagaron con ese gol de mierda, amigo Yo ese gol, el tercer gol de ellos, nos re cagaron, amigo Inexplicable cómo vamos a perder con Atlético Tucumán 4-1, amigo Oferta de Austria, que la verdad me chupo un huevo Después la miro Y vamos a hacer lo mismo, boludo Por favor, solamente hágame entrar los últimos 5 minutos ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? No, yo no lo puedo creer, amigo Vamos, vamos, lo vamos a pechar, amigo Vamos a pechar el campeonato Esto va a ser histórico 0-2, amigo ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? No lo puedo creer, amigo No lo puedo creer ¡Oh! ¡Lala, lala, biché! ¿Qué fue el gol, ché? ¡Oh! ¡Radio! Ay, amigo ¿Qué desastre? Voy a entrar, amigo Esto es de galopo Chupame la pija, galopo ¿Qué meta? Ay, amigo No lo puedo creer ¿Vamos a pechar el campeonato, en serio? ¿Qué onda es? Piloto para Rodrigón Pizarra, acá viene Rodrigón ¡Dásela, Bencheder! ¡No se viene Bencheder! Bueno, ahora, ahora, la última del partido para ganar el campeonato La última del partido para ganar el campeonato Y va Bencheder 3-1, Bencheder ¡GOOOOOOL! ¡Para ser campeón, Bencheder! ¡GOOOOOOL! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo, Bencheder! ¡Lo trajimos para esto! ¡Para que haga historia! ¡Ídolo del club total! Bencheder, gracias Gracias, Bencheder por todo Gracias, gracias Porque estábamos Casi se le rompe el tobillo, ¿no? Ahí abajo Gracias Gracias porque tuvimos a nada de la pechada, ¿eh? Quedaban dos partidos Y no... Y la íbamos a pechar ¡Vamos a ser campeones! ¡Almirate campeón! ¿Almirate campeón? ¿Petezquen? ¿Somos campeones o no? No entiendo nada ¡Almirate campeón, señores! ¡Almirate campeón! ¡Haliueve head! Ahí está el equipo Recontra, recampión ¿Qué pasó? ¿Se buggeó? Ahí está El equipo recontra, recampión Va a levantar la copa Va a levantar la copa Rodrigo, el capitán ¿Qué equipo ganador, por favor, que tenemos? Va a levantar la copa Señoras y señores Almirante ¡Campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Almirante ya salió, campeón! ¡Almirante ya salió, campeón! ¡Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo reparió! ¡Almirante ya salió, campeón! ¡Almirante ya salió, campeón! Bueno, solté un poquitito la copa Rodrigo y a los demás La ganaron también todos, eh ¡Almirante campeón de la Liga! Al final, no cuatro fechas antes Sino dos fechas antes Porque casi se nos congela el culo ¡Almirante, campeón! Señoras y señores ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y ahora vamos por la Libertadores, viejo Y ahora vamos por la Libertadores ¡Campeón! ¡Viejo, campeón! ¡Campeón! ¡Los fuertes oficiales! ¡Se lo meten todos los anti-almirantes 27 En el medio del culo! Y ahí, ahí, la fotito del campeón Whisky, Whisky, campeón, viejo ¡Almirante, campeón, amigo! ¡Les re duele, amigo! ¡Cómo les duele! Y ahora La Copa Libertadores es mi obsesión ¡Tiene que dejar el arma y el corazón! Primero, que nada, felicidad Porque lo tienen campeón de la nacionalidad ¿Está alegre haberte cantido con el título? Con partido de sobra Los grandes campeones no descansan Es increíblemente, cumplimos nuestro objetivo Eso es todo Cumplimos nuestros objetivos, eso es todo ¡Qué lindo! ¡Somos campeones! La canción de Mejero fue estupenda Pero aún así no conseguimos la victoria ¿Pero qué importa la victoria si somos campeones? ¡Por favor! El bate fue pura suerte, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? La suerte no tiene nada que ver ¡La puta madre! ¡Somos campeones! ¡¿Cómo te duele que somos campeones?! La verdad que eso de las preguntas está muy mal, amigo Muy mal Encima fue en el último minuto ¡Qué épico todo, boludo! ¡Qué épico todo! Contra Huracán Ya somos campeones La verdad que este partido Se sumió la rápida a la mierda ¡Ya la mierda! A ver 2 a 2, che ¡Ew! Pechamos el campeonato Ahora la última fecha contra Racing Que hoy está bueno que Racing llegue con probabilidad de salir campeón Y hubiese sido un final muy épico Contra Racing Ya somos campeones Vamos a simular rápido Y encima le vamos a ganar 3 a 0 a Racing Van a ver 3 a 0 Le vamos a ganar a Racing Perdemos No sé qué le pasa al equipo Perdemos 2 a 0 No sé por qué estarán pasando estas cosas Cuando está por arrancar la Libertadores Igual que me importa ¡Alega mío! ¡Alega mío! ¡Alega mío! Premio del torneo A ver cuánto nos dieron Un millón y medio ¡Qué poco! Amigo, en la Premier te dan 10 veces más ¿Qué dices? ¡100 veces más! ¡Ojo fuerte! ¡Tres flechas! ¡Señora! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Oferta de...! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Los vamos a Argentina! ¡No lo puedo creer! ¡No, no! ¡Qué capitulazo! ¡Qué capitulazo! ¡No lo puedo creer! ¡Encima somos técnicos de Argentina! Ahora, en realidad Vamos a ayudar a Scaloni No nos confundamos Vamos a ayudar a Scaloni ¡No lo puedo creer! Ni leí que había los objetivos Ni leí No sé qué les decía De nada No leí nada Yo se firmé ¡Acepté! ¡Para, para, para! Toma un lindo del equipo Lautarito 88 ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Quiero creer que está lesionado, eh ¡No está convocado Messi! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! Falta de respeto Y está todo bien con Salvio Pero... ¡Pero por favor! Muchachos ¿Cómo no va a estar Messi? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Y el Papu Gómez no está tan bien Pero... ¿Qué es esto? El Papu tiene guitarra, amigo ¡Baila como el Papu! Y ahí creo que está bien el equipo Ahora sí Y Di María tiene... Di María tiene que estar El Fideo tiene que estar ¿Cómo no? Después creo que el equipo está bien, eh Diu Maldonado Bueno, después creo que el equipo está bien Está todo Está Rodrigo Están todos Están todos Están todos Están Paredes Están todos Me gusta el equipo Me gusta, me gusta Vamos a presentar este equipo Bueno, ya debutamos con Argentinos Un amistoso contra China Espero que el partido sea acá Porque mamita Si viajamos hasta China Vamos acá a esta formación 4-3 Va a jugar Messi Dibala La verdad que Dibala Mirá, te digo que lo voy a poner Y lo voy a poner acá Dibala Lo voy a poner Arnais Me acuerdo que lo tenía con nosotros Arnais Perdona Arnais Pero te vas a ir Y vamos a poner a Cruz acá Y el equipo creo que al Papu Vamos a ponerlo de suplente al menos Perdónenlo Che Pero el Papu Le tira unos bailes al menos Y vamos a jugar contra China Vamos a simularlo A ver qué onda Relación rápida obviamente A ver cómo debuta el equipo Cómo debutamos en Argentina Ganamos 2-1 Gol de Cruz Y gol de Messi Claro Leo Claro Leo Che Messi ¿Te querés venir a Almirante? ¿Querés ganar a Libertadores? ¿Ya fue? ¿No? Misaje de Guanucci Estoy muy contento con lo mucho Que me estás dejando jugar Muchas gracias No, no Me enorgullece Si sos La tenés enorme Guanucci Te debes medir 20 centímetros Crack Hidolo Genio Sos campeón ¿Han notado para el partido Contra China de jugador? Me están pidiendo que ponga Bencher de capitán Ahí está Se te mezcló todo Hermano Bencher No, no, no es argentino Pelotudo Y ahora tenemos Amistoso contra Brasil Y este me gustaría jugar Aunque sea amistoso Me gustaría al menos Hacer la simulación Así que bueno gente Yo creo que el capítulo Va a quedar bastante largo Tengo grabado una hora y media Así que va a quedar bastante largo Lo vamos a dejar por acá Somos campeones Estamos en Argentina Sorpresivamente Estamos en Argentina Junto tenía la remera de Argentina Y ahora se viene la Libertadores Así que Alto capítulo Se viene el capitulazo El capítulo que viene Porque vamos a jugar contra Brasil Se viene la Libertadores Así que no sé Mirá lo Bencher 24 horas Le sacó 6 a Romero En Independiente Somos campeones Estamos en Argentina Y se viene la Libertadores Capitulazo gente Así que si te gustó Deja tu like Suscríbete para más Poneme en los comentarios Que te pareció el capítulo Si fue muy largo Fue muy corto Si querés que juegue más partidos Yo la verdad que jugar más partidos Me daría paja Y serían muy largos los capítulos Además que sean largos Capaz yo lo puedo checar editando Pero serían muy largas Las grabaciones ¿Entiendes? Así que bueno Lo voy a dejar por acá Díganme también Cómo armamos el equipo de Argentina Si quieren que pongamos otra formación Yo creo que Messi Lautarito Divala Tienen que jugar Si así más que nada Por media Después tienen que jugar Obviamente el Dibu Eso no se toca En el Dibu Capitán todo bien Está mal eso El Dibu Yo lo banco mucho Pero el capitán Tiene que ser Él El 10 El capitán Tiene que ser Messi Por favor Y bueno Lo vamos a dejar por acá Lástima que no No nos mandaron la solicitud Para ser técnico de Argentina Antes del Mundial Porque ahora ya estamos En 2023 creo O sea así En marzo de 2023 Ya pasó el Mundial Pero bueno No sé A ver si hay una Copa Argentina O algo Lo vamos a jugar Así que bueno gente Gracias por el video Muchísimas gracias Por bancar siempre Por ver todos los videos El modo carrera con el Sogrito Muchísimas gracias También el modo carrera con el Jerry La verdad que les encanta Y muchísimas gracias A todos por bancar gente Bueno Nos vemos el próximo capítulo Otra vez Repisado Repisado Like Suscríbete para más Y comentá que te pareció el capítulo Pará, pará, pará La Liga Viu 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 Y aclaro No somos técnicos de Argentina Sino que vinimos a ayudar A las Calonetas Escaloni obviamente Va a estar en Argentina Y vinimos a ayudar a Escaloni Y en el Mundial Me informaron que nos robaron Por eso no los ganamos Nos robaron a Marman Y si boludo Robando no Solo nos bajan Like Suscríbete para más Y Comenta Si, si Como es la canción La Copa Libertadores Quiero todos los comentarios Con eso Tiene que buscar El alma De corazón Vamos a mirarte Vivo Sabes Vamos a mirarte La Copa Libertadores Vivo Dos almirantes 27 Vivo 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 Vivo